El año pasado decidimos renovar esta costumbre en una forma de retribuir a la comunidad el talento que tienen nuestros músicos de la banda republicana, algunos de ellos con muchos años de experiencia, excelentes intérpretes de la música, no solamente panameña y música internacional. Tomamos la iniciativa con la autorización y la anuencia de la señora ministra de invitar a jóvenes músicos de las diferentes bandas de la capital. La idea es enfocar nuestro trabajo también hacia los jóvenes, ese es el talento que nos va a reemplazar en un futuro en nuestra banda republicana. Es magnífica, es verdad que es un despliegue de musicalidad, de temas panameños, de temas internacionales y eso es verdad que no se acostumbra a nuestro país y hoy en día es importante escuchar música de esas. Panamá primero, gobierno de la República de Panamá. 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 Gracias por ver el video.